¡Hola! Prendan la televisión en Azteca 1, ya voy a arrancar, faltan 10 minutos, ¡10! Cuenta regresiva, saludos desde Salamanca, ¡hey! ¡saludos! ¡Hola Anel! ¡Saludos! Ahí están organizando todo, ¡felicidades! ¡Gracias! ¡Lok! ¡Nora! ¡Saludos! ¡Hasta Bulgaria! ¡Saludos hasta Tampico! ¡Fabian! ¡Hola Fabian! ¡Andan prendiendo al público! ¡Ah! Productor, les voy a presentar al productor ejecutivo de... Él es la mente de este programa. ¡Hola, hola! Bienvenidos a Todos Quieren Fama. Ya les dije, 4.30. 4.30 de la tarde por Azteca 1, en Estados Unidos por Azteca América y en toda Latinoamérica por Azteca 1. ¡Genial! ¡Gracias! Bueno, aquí está Vale. ¡Hola Vale! ¡Hole! ¿Cómo están? Arrancando un live. Mucha actitud la semana, las hermanas de hermanos, familiar, toda la onda entre ustedes. Vale tiene una familia hermosa y tiene unos hermanos de verdad adorables. ¿Qué importantes son los hermanos? Son lo máximo. Creo que terminan de forjar como persona en todo este crecimiento. Y bueno, no sé tú, pero yo encuentro muchísimas cosas de mis hermanos en mí hasta la actualidad. Yo, o sea, por ejemplo, con mi hermana Andy, mi mejor crítica. O sea, cuando yo quiero una opinión sincera, más que con mis papás, voy con mi hermana. Sí, claro. Obvio. Y los ves como tus mejores amigos, ¿no? Sí. Siento que van a ser tus amigos toda la vida. Bueno, prendan ya la televisión. Estamos a siete minutos. Ya, nada. Programen vivo. Siete minutos, Televisión Azteca, Azteca 1. Hermanos, manden la foto de sus hermanos. Manden sus fotos, sí, con sus hermanos. Así los conocemos. Los conocemos. Los conocemos. Bien. Bueno, la gente se toma fotos. Bueno, ya vamos a hablar. Y ya me llaman. Bueno, los dejo. Azteca 1, nos vemos. Háblalo otra vez. Voy por mi micrófono. ¿Sí lo escuchas? Sí. Sí lo escucho. Solo falta micrófono. Creo que lo tienen allá. Voy por mi micrófono. ¿Está por aquí mi micrófono? Está allá. Ah, genial. ¿Qué es eso? 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 ¿Esta es tuya también? Gracias. Ah, también, sí. Gracias. ¡Wyer! ¡Eh, Thunder! El jefe de piso. Bueno, ya nos vemos ahorita en la pantalla.